La Hacienda El Mortero es una propiedad que cuenta con alrededor de 13 recámaras con baños incluidos, sala, comedor, biblioteca, cava, sala de billar, alberca, su propia capilla y un gran número de atractivos naturales a su alrededor. Es un maravilloso lugar de descanso porque tiene un hermoso paisaje gracias a su ubicación en el Valle de Súchil. Por eso fue un refugio perfecto para el Conde de Súchil y después para el señor Guillermo de la Parra. Don Guillermo, al igual que su esposa, la prestigiosa escritora de novelas e historietas Yolanda Vargas Dulce, siempre buscaron este lugar para descansar y ella para inspirarse en sus mejores personajes de novelas e historietas. Y hablando de personajes, aquellos que dejaron huella e hicieron historia en La Revolución no pueden faltar en este programa, por lo que invitamos a nuestra amiga Patti de la Cruz a mostrarnos el siguiente Espejo Público. En este mes de la patria, vamos a recordar a algunos de los personajes que escribieron los capítulos más importantes del movimiento armado social, conocido como La Revolución Mexicana, que dio inicio un 20 de noviembre de 1910. Porfirio Díaz, que se distinguió notablemente en la lucha contra la intervención francesa, logrando con su larga permanencia en el poder varios progresos significativos para el país, como la implementación de la red ferroviaria, la apertura de varios sectores económicos e industriales del país al capital privado y extranjero. Fue derrocado por la revolución iniciada por Madero, que buscaba la no reelección. Murió en la ciudad de París en 1915. Francisco I. Madero. Nació en la ciudad de Parras, Coahuila, en 1873. Realizó sus estudios de agricultura en Estados Unidos y de administración en Francia. Posteriormente creó su propio partido, el Nacional Antireleccionista, en 1909. Movimiento que cobró tanta fuerza que el mismo presidente Porfirio Díaz se vio obligado a encarcelarlo. Desde prisión, suscribió el Plan de San Luis, que derrocó al general Díaz. Fue presidente de la nación hasta 1913, cuando un golpe militar, liderado por Victoriano Huerta, quien lo traicionó, lo derrocó y terminó con su vida. Emiliano Zapata es sin duda alguna el símbolo de la Revolución Mexicana. De origen muy humilde, nació en Morelos en 1883. Sus ideales de tierra y libertad llevaron a proclamar el Plan de Ayala en 1911, documento que exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a la clase trabajadora. La campesina. Fue traicionado por el coronel Jesús Guajardo y asesinado en Cuautla, Morelos, en 1919. Francisco Villa, o con su nombre real, Doroteo Arango. Nació en la coyotada, San Juan del Río, Durango, en 1878. Se trata de uno de los mexicanos más famosos del mundo. Secundó la Revolución de Madero y colaboró con Venustiano Carranza para vencer al general Huerta. Siempre rebelde, contra todo el sistema impuesto. Su fama de gran militar lo llevó a vencer a los enemigos de las fuerzas oficiales en Zacatecas y a hacer además una incursión militar en Columbus, Estados Unidos. Murió asesinado en Chihuahua en 1923. Venustiano Carranza, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859. Fue presidente de 1917 a 1920, después de derrotar a Huerta. Él realizó la convocatoria al Congreso que el 5 de febrero de 1917 promulgó la constitución que actualmente rige a nuestro país y que se ha ido modificando. Murió asesinado en Puebla en 1920. Como ves, se trata de personajes que en su momento tomaron las decisiones que creyeron serían las más benéficas para nuestro país. Hoy los recordamos en tu día.